¿Ok? ¿Qué pasa en el teléfono? ¿Qué está pasando? ¡Allá! ¡Allá! ¿Qué está pasando? ¡Cuidado! ¡No lo puedo creer! ¡No se va a caer! ¡No se va a caer! Los otros atacaron con un pulso electromagnético que cortó la energía del planeta. No más motores. No más electricidad. No más agua potable. No más de todo aquello que conocíamos. Esa fue la última vez que vi a Ben Parrish. Supongo que murió. Como todos los demás. Tenza, dame otra, ¿sí? Gracias. Esa fue la primera ola. Entonces, creímos que se haría todo. Después, golpeó la segunda. ¡Es un terremoto! ¡Nasi! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Nasi! ¡Vamos! ¡Nasi! 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 Tranquilo. ¡Vamos a ver! ¡Nasi! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para ello solo nos preocupamos por el lago, junto al océano, solo puedo imaginarlo. ¡Suscríbete! Cada ciudad en la costa, cada isla, se fue.